Luego de recibir la autorización por parte de la Administración Municipal, en Valledupar, 15 bares iniciaron el plan piloto de reapertura en un horario comprendido entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche. Entre los establecimientos autorizados se encuentran tres billares, los cuales solo podrán cumplir actividades de entretención sin el expendio y consumo de bebidas embriagantes. En el caso de los bares, está autorizado el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, manteniendo la prohibición del baile según lo establece la resolución 000698 emitida por la Administración Municipal luego de la aprobación del Ministerio del Interior. Los locales autorizados son La Bodeguita, James Disco Bar, Academia de Villares Royal, Estadero La Pega Pega, Sabor y Rom, Estadero Tragos Club, Malibú Disco Bar, El Patio Bar, Campo de Tejo y Villar La Costeñita, Disco Bar Cancurúa, Paradise Disco Club, Mao La Fuente, Cuba Libre Discoteca, Venecia Disco Bar y Academia de Villares Don Polo. Este plan piloto es por 15 días, se evaluará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus y al final de este periodo las autoridades determinarán si se hace prudente la reapertura de todos los establecimientos similares.